Estos que parecen relativamente fáciles, Moudiei, el pase a Farid, Rocco la pierde, apúntale 2, acá en el Farid y toman ventaja en doble dígito los cangrejeros. La tiene Hollis, el pase a TJ solo, va de 3, triple, 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 apúntale 3 a TJ Fernández. Le restan 12 para lanzar, la tiene TJ Fernández, se queda con la defensa de Farid, vuelve de 3. Triple, 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 apúntale 3 más a TJ Fernández. Le llega Moudiei, le restan 5 para lanzar a Santurce, Moudiei en los dos pasos la perdió, rebote para Jorge Bryan con Mason, adelantada a Arazo, se fue en los dos pasos y ahí falta a Persson, a ver el carasco. Y elevándose, lo buscando es con tanto, elevándose. Buscando a quien pasar José, concilia nuevamente a Jefferson, frente a Ramón, lo va a atacar, pase picado a Arazo, va de 3. ¡Triple, triple, triple, apúntale 3 a Arazo! Buscando a Luis Hernández, con TJ le restan 8 para lanzar a San Germán, la tiene TJ frente a Ramón, el pase a Luis Hernández. ¡Apúntale, no! ¡A Pelagoto! ¿Cómo aportar de otra manera? La va a poner en juego de Miandújar con Plomer, solo va de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3 a Plomer y ese sí! La tiene Cliff, frente a TJ y sigue a Cliff. Va a lanzar, apúntale 2. Parecía que iba a pasar la encesta a Santurce en San Germán. Muy mal pase de Marcel Soberbiel. Se fue en los dos pasos, apúntale 2 a Miandújar. Fue la que provocó que fallara el canasto. Allá en la penetración, falla el rebote para Marcel Sporting, apúntale 2. Y esos puntos son buenos. Le restan 10, lo debe atacar, sigue Eric Ayala. Ayala se fue en los dos pasos, el pase a Moni, solo de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3! Palermo, buscando a quien pasar, consigue a Farid, con Mudie. Se ala hacia atrás, doblan contra él, el pase a Emi, le llega a Farid, por el cristal, ¡Apúntale 2! Fácil sacar a Jorge Bryan de la pintura. Tenía el espacio, el pase picado a Jefferson, los dos pasos. Atrás con Mason en flotadora, y apúntale 2, ahora es Mason. Paciencia. Va a buscar el pase, vamos a ver. Corta el balón Holly Jefferson. Se fue en los dos pasos. ¡Apúntale 2! Y la falta personal. La energía se siente, la tiene Farid, San Germán domina por 4. Farid se va a levantar, y lloradito pero bueno, dirían. Frente Eric Ayala, lo va a postear. Mudie ahí en los dos pasos, le pone el tapón, Moni Rodríguez. La tiene Moni, el pase a Mason en los dos pasos. ¡Apúntale 2! ¡A Nate Mason! Le llega el pase arriesgado, un poco la pierde Mudie y se fue en los dos pasos. ¡Apúntale 2! Y la falta personal a Mudie. De igual manera, en Santurce sucedió igual. Cada vez que Mudie iba en la penetración, salió un tenover. ¡Mason de 3! ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3! ¡A Nate Mason! La tiene Plummer tomando la cortina, el pase. La cortó Jorge Bryan. Adelantada, pero corta el balón a Manuel Mudie. Tiene el espacio, va de 2. Y apúntale 2 a Manuel Mudie. Fuerza ese tenover y los cangrejeros anotan ese canto. Pero crédito, crédito al esfuerzo de Jorge, que está activo en cancha. Hollis va de 2. ¡Apúntale 2! ¡A Holly Jefferson! Que controla Jorge Bryan con Money. A correr nuevamente San Germán. Money con Ayala va de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3! ¡A Eric Ayala! Matías frente a Holly Jefferson. Se fue en los dos pasos. Y apúntale 2. Llevan varias ocasiones que Santurce... Yo en la próxima posesión lo atacaría de nuevo. Matías cortito de 2. Por el cristal. ¡Apúntale 2! Jefferson en los dos pasos. Falla rebote para Manuel Mudie. Se había quedado solo Holly Jefferson. No pudo completar. Matías en los dos pasos. ¡Apúntale 2! Empata el partido Ángel Matías. Restando 22.3 segundos. Mason tomando la cortina. Le restan 8. Sigue Nate Mason. El pase a Money va de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3 a Money Rodríguez! ¡Y de esta manera! Mira la repetición. Todos pensaban que iban con Mason. Tres defensores encima. José Money Rodríguez. Diste mucho espacio ahí en el lado de ayuda de los congrejeros. Triple para Money Rodríguez. Y se espera que sigan aumentando porque los jugadores del banco están en ritmo. Los Eric Ayala y los José Money Rodríguez. Palermo comienza rápido la ofensiva con Matías de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3! Ángel Matías. La perdió. La tiene Mason con Jefferson. Jefferson va a atacar a Matías en los dos pasos. ¡Espectacular! El quileo de Kenneth Farid. Le llega en el perímetro a Nate Mason con Jorge Bryan. Frente a Matías. Se va a virar Jorge. ¡Apúntale 2 a Jorge Bryan! Y es un problema. Ahora se nivela todo. Kenneth Farid con 3 y Holly Jefferson con 3 faltas. La tiene Cliff. El pasa Farid. Dos pasos. ¡Apúntale 2! Y es que no puede defender Holly Jefferson. A correr los cangrejeros con Cliff. Cliff en la penetración. El pasa a Palermo solo de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3 a Palermo! Devuelve a TJ Fernández que va de 2. Entró y salió. ¡Rebote! Para Santurce. La tiene Palermo en los dos pasos. ¡Apúntale 2! 30 a Farid Mason. ¡El pase linda a Jorge Bryan! ¡Apúntale 2 a Jorge Bryan, Díaz! A terreno ofensivo Hollis. El pasa a TJ. Atrás con Mason. Sigue Nate. Se fue en la penetración. Cortito de 2. ¡Apúntale 2! A Nate Mason. A correr San Germán. La tiene Nate. Mason la va a buscar el de 3. ¡Triple, triple! Con Nate Mason. Y ahora Holly Jefferson se está poniendo en el lado de ayuda. Y Mason vuelve otra vez. ¡Triple, triple, triple! Y es un veterano que puede decidir muchas cosas. La tiene Mason. Cliff Durán y Zayah Palermo y Kenneth Farris tienen 3 faltas personales. TJ de 3. Falla. ¡Rebote para Josuerazo! ¡Apúntale 2! El pase a Plummer. Le llega a Moodyay. Frente a Jefferson. Sigue Moodyay. Por poco la pierde Moodyay. Por el cristal. ¡Apúntale 2! Holly Jefferson con 3 faltas personales. Y no hace gestión alguna de tirarle manotazo, buscarle el balón. Simplemente ponerle el cuerpo. ¡Mason en los dos pasos! ¡Apúntale 2! ¡A Nate Mason! Moodyay frente a TJ. Se postea Moodyay frente a TJ. El pase a Farid. Le llega a Emi. Por el cristal. ¡Apúntale 2! Muy buen pase. TJ comando la cortina. Se queda con la defensa de Farid. Pase picado a Jorge Bryan. Los dos pasos. Tapón bien arriba. La tiene Moodyay. Corta el balón Nate Mason. Baja del minuto ya el partido. La tiene Nate. Se queda con la defensa de Farid. Sigue Nate Mason. Cortito de 2. Y apúntale 2. A Nate Mason. El pase a Moodyay. Le llega a Matías con Palermo en los dos pasos. El pase por Pocke y presenta. Ahora sí la tiene Mason. A correr San Germán con Jefferson. ¡Dos pasos! ¡Apúntale 2! Tomando la cortina Moodyay. Se queda con dos defensas. Sigue Manuel frente a Ayala. Se va a levantar. Y apúntale 2. A Manuel Moodyay. Con Ayala. Tiene el espacio Ayala. Sigue Ayala con el balón. Se queda con la defensa de Ramón. Ayala con el paso. Luis Hernández. ¡Apúntale 2! Sigue Ayala. Se queda con la defensa de Farid. Restan 9 segundos. Va de 3. ¡Triple! 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 ¡Apúntale 3! ¡A Ericka Ayala! Aprobó ese canasto que fue de bravo para Ericka Ayala. Moodyay con los dos pasos. ¡Apúntale 2! Contra todo el mundo, Manuel Moodyay. Se fue en los dos pasos. Parecía que corría. No pasó nada. La tiene Plummer. El pase a Matías. Se levanta. ¡Apúntale 2! ¡Ángel Matías! Somos la cuna. San Germán en Cultura. San Germán en básquetbol. La tiene Manuel Moodyay. Y frente a Ayala. Por poco la pierde. La recupera. El pase a Farid. ¡Apúntale 2! ¡Aká en el Farid! Mason en la machinita con Ayala. La cortina de Luis Pelacoco. ¡Lindo el pase! ¡Mejor el canasto! ¡Para Josué Razo! ¡Apúntale 2! Él va a seguir jugando con intensidad. Y no debe de bajar. Lo está dejando todo por su equipo. La tiene Ayala. Frente a Moodyay. ¡Lindo el giro! ¡Mejor el pase! ¡Dos pasos! ¡Apúntale 2! ¡Aperacoco, Hernando! Miren la repetición. Erika Ayala se mete. Coge el espacio en el medio. Miren ese giro. Por favor. Por favor. Modo enfermo activado de Erika Ayala. El pase a Cliff. Cliff en la penetración no puede. La perdió. La tiene Nate Mason. El pase picado de Razo. Con Money. Por el cristal. ¡Apúntale 2! Excelente la conexión de Mason. Con Money. Con el Azo y el Money. La tiene Matías. Se va a levantar. ¡Apúntale 2! ¡Ángel Matías! Una oportunidad desaprovechada para los cangrejeros de Santurce. Una gran oportunidad para ellos. Mason lo toma con calma. Se quedó con Farid. Va de 3. Triple, triple, triple. ¡Apúntale 3 más a Nate Mason! Sigue Nate. Se queda nuevamente con Farid. El show de Nate Mason. El pase a Luis Hernández. ¡Apúntale 2! ¡Apelacoco Hernández! Y vemos a Pelacoco cogeando. Restan 2 con 40. Mason en flotador. ¡Apúntale 2 más! Restando 2 con 38 a Nate. Pedía tiempo simplemente para sacar a Pelacoco. Mason de 3. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3 más! ¡Apúntale 3 más! Este jugador es uno de los jóvenes que tiene este equipo de los cangrejeros. Emanuel Maldonado. La tiene Palermo. Tiene el espacio de 2. Y apúntale 2. La tiene el Indio. Por poco la pierde. El pase a nadie. Corta el balón. Betancourt con Palermo. Apúntale 2 más. Ahí está ya Palermo. Con Marcel. Devuelve a Glenn. O sea, y nuevamente Santurce dependió de la triología de sus dos refuerzos. ¡Triple, triple, triple! ¡Apúntale 3 a Glenn Sanabria! ¡Ronca, primo, ronca! ¡Se acabó el partido! ¡Victoria! ¡Victoria para los Atléticos de San Germán! ¡Y se pone la serie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!